Ikatubanapa, kushekepe guape, ipotikurubanji aiteguive, ono jeji ara, a yepububububu, a yujujendrman boraljurata. Ikatubanapa, ñandepupurepe, yaje xakatuya yabubakue, a torupa ume, aranduqua ape, coña neneta ñamonpaete. ñamonoparo, tape ipotimbane, yaipubububu, ape, tonwa jearete, co e putangir kui guatacatuba, marangatusegui, peineite nonde, ñañenbuatupana, ñanere tamime, hape aguasúpe, ñamonparete, tonwa jeia sindi kerasipajaba, ja, guaraje tepe, yaje xape. You S Gracias por ver el video.